¿Bien? Ya, vamos a descongelarle. Bien. Sistemas de bajo nivel en línea. Abrimos dentro de 30 segundos. Está caliente. 5 segundos para abrir. ¡Suscríbete! La primera entrega de Halo, que salió para Xbox, que ahora ha salido una versión remasterizada para Xbox 360. Y esto es un buen ejemplo de cómo se debe hacer un remake de un juego. Yo ya estoy harto de que nos staffen en la Xbox Live o en la PlayStation Store diciendo Resident Evil 4 Remake, alta resolución, no sé cuánto, no sé cuántos, todo mejorado. Y luego te pones a jugar y ves que es el mismo juego de hace 5 años, o 7, o 8, o 10, solo que reescalado y poco más. Este juego para mí ha sido hecho de arriba a abajo. Está todo mejorado. Efectos de luces, las texturas, en fin, el sonido de las armas, las voces, todo está mejorado. Encima ha salido un precio muy bueno, hoy me ha costado 35€ en game. Y bueno, aquí os pongo una pequeña fase. Sobre todo he notado mucha mejora en las fases así oscuras. Supongo que será por el tema iluminación y tal. Se nota una gran mejora. Sí que no es mejor gráficamente que los últimos Halo, el Reach o el Halo 3, pero está a un nivel altísimo. Y bueno, este juego lo de menos son los gráficos, porque, o sea, es una super aventura. Para mí es el mejor de la saga. Los que no lo habéis jugado os lo recomiendo. Para mí es como se tiene que hacer un shooter. Actualmente los shooters están más enfocados al online y se olvidan un poco de la historia. Y este es una historia que... O sea, no es que la historia apasione, pero la inmersión que tienes en el papel de ser un héroe es increíble. La banda sonora es impresionante. O sea, casi toda... Tiene varias cancioncillas que son una pasada. A mí me encanta. Y bueno, os he puesto esta pequeña fase, en la que voy con un francotirador matando. No hay mucha variedad de enemigos, eso sí. Pero bueno. Hay que pensar que es un juego que salió hace 10 años. Es una saga que está un poco infravalorada por mucha gente. Sobre todo por la gente de Playstation. Casi todos los Sony os dicen que esta saga es una basura, que es una mierda. En cambios de Xbox la valoramos mucho. Si quieres valorar esta saga, para mí te tienes que pasar este primer juego. Yo empecé con Halo con el tercero y me gustó, pero no me llegó a apasionar. Y tuve la necesidad de comprarme la primera parte en el bazar de Xbox. Y entonces fue cuando me hice fanático de Halo. Una vez te pasas este juego, entonces te enamoras de esta saga. Y lo entenderéis. Si lo llegáis a jugar, lo entenderéis. No tiene sentido jugar a ningún otro Halo si no has jugado a este. Porque es que es el mejor. Este es el mejor y a partir de aquí lo único que quieres es más Halo, más Halo, más Halo. Y una vez me pasé este, volví a pasarme otra vez el 2, el 3 y el Reach seguidos otra vez. Porque no quería que se acabase nunca. Y esto es una cosa muy difícil que suceda en un shooter. Los shooters actualmente no tienes ningún tipo de necesidad de jugar. Sí que quieres jugar online, pero ni por asomo cuando estás esperando la siguiente entrega, estás esperando la campaña. Y esto es lo bueno que tiene Halo. Además de un buen multiplayer. También tiene un cooperativo. Es a dos players solo el de este juego. Normalmente era a cuatro players. Pero en esta versión solo le han hecho a uno. Ah ya, a dos players, perdón. Pero bueno, ya es un añadido que lo hace interesante. Quería cambiar el Modern Warfare 3 por este juego. He ido al game, me iban a dar 35€ por el Modern Warfare 3. Porque como sabéis me lo quería quitar de encima. Pero como era la versión que me venía con la Xbox nueva que me había comprado. Me han dicho que lo sentían, pero que no compraban juegos de pack. Y verdaderamente detrás de las cajas te pone que está prohibida la reventa de los juegos que te vienen en packs. Así que bueno, me he jodido un poco. He tenido que pagar 26€ por el Halo, pero he encantado de la vida de pagarlos. Y de momento pues me quedo con el Modern Warfare 3 en mis manos. Ahora, a continuación, lo que haré será poneros una misión que se llama el Cartógrafo Silencioso. Que ya la subí hace tiempo en mi canal, pero subí la versión de Xbox. Así que os la pongo y te os pondré el enlace para que comparéis como se veía entonces y como se ve ahora en esta versión. Hay una opción en este juego que pulsando el botón Select del mando Xbox, ves el juego retro. Es decir, como se veía antes. Se ve un pelín mejor de como se veía antes, porque se ve 16-9 y yo veo un poco la resolución subida. Pero bueno, para los que no hayáis jugado nunca, os puede servir para ver la mejora de este juego. Así que me despido de este gameplay y os dejo con un fragmento de esta gran misión que es la que viene a continuación. Un saludo y hasta luego gente. El Pacto cree que el Cartógrafo Silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de HAL. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. Vamos a aterrizar. Va a ser duro. Preparados para atacar. ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! ¡Vengala! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ya, ya! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué es esto! ¡Quieto! ¡Va! ¡Fuego en el agujero! ¡Venga, vamos! ¡Disculpa! ¡Venga, vamos a ver! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡No quería... ¡Venga, vamos! ¡Venga, vas! ¡Venga, vamos! ¡No, no asegura! Todos los enemigos han sido eliminados. Afirmativo, Echo 419 aproximándose. ¿Alguien ha pedido un cuarto? El otro día que hacíais visitas a domicilio, Martillo. Ya sabéis mi lema, lo prometido es deuda. ¡Abrástalo! Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de Halo.